No cabe el pelo y juega a Cristina, no es un laburo, no es tan culpado, mi Roma no viene, no hay un trago. ¿Cuánto se hará el bocho con vos? ¿Cuánto te robas el vos? ¿Cuánto se hará el bocho con vos? ¿Cuánto te robas el vos? Frente al espejo, practica unos pasos, recumbia la cumbia de aquellos payasos, que se reconoce con después del desplejo, el pincel ya, el venta su hueco, su piel se entendía, se siente rojada, un burro se suplacó sobre su almohada, que se pierda el fecho, mantén, no hay un trago que nada se toca y al toque es una ruina mojada. ¿Cuánto se hará el bocho con vos? ¿Cuánto te robas el vos? ¿Cuánto se hará el bocho con vos? ¿Cuánto te robas el vos? ¿Cuánto se hará el bocho con vos? ¿Cuánto te robas el vos? ¿Cuánto te robas el vos?